Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy os recibo con esta pinta tan terrorífica porque sí señores, por fin, el año pasado me quedé con un montón de ganas de grabar un tutorial de maquillaje para Halloween y este año digo, no pasa. Así que nada, espero que os guste un montón que la verdad que es muy fácil de hacer y que necesitáis muy pocas cosas así que nada, espero que os guste mucho, que si lo podéis en práctica me etiquetéis en vuestras fotos me lo dejéis en los comentarios y nada, espero que os guste Primero de todo es hidratar bien los labios para que el maquillaje se quede fijo yo utilizo este bálsamo de la Rosposé y la base de maquillaje, un tono más clarito o dos del que tenemos ahora mismo, bueno, lo aplico por todo el rostro con una brocha hasta que quede todo uniforme y el siguiente paso es el corrector, también uno o dos tonos más claro de lo que habitualmente estemos usando entonces ya lo aplico por todo el contorno de ojos y por todo el párpado móvil para que sirva para fijar bien la sombra de después y que quede como un lienzo sobre el que poder maquillar a continuación y a continuación lo que aplico son unos polvos translúcidos para matificar toda la piel y que quede todo bien fijado y lo siguiente es delinear las cejas, que las vamos a hacer bien tupidas y bien gruesas yo lo que lo hago es con un pincel biselado y con una sombra o en crema un tono más clarito del color de nuestra ceja habitual, de nuestro color de nuestra ceja natural y el resultado son unas cejas bien pobladas y gruesas como veis y lo siguiente que hago es con un cepillito peinarlas bien para que queden bien definidas y que si algún pelo se ha quedado suelto pues quede perfecta lo siguiente es una sombra en tono marrón, color crema, o sea un color piel pues para seguir utilizando como base en todo el párpado y a ver continuación la sombra naranja, que en este caso yo utilicé un colorete naranja porque pues para no tener que comprarme una a propósito para este maquillaje pero por eso, que si tenéis sombra naranja perfecto yo en este caso utilicé un colorete que pigmenta menos que las sombras pero bueno, para el caso es una noche al año así que nos sirve lo que hice es delinear bien a ras de las pestañas con un lápiz en negro pero no hace falta que lo hagamos perfecto porque luego vamos a definir bien el delineado con el pincel biselado lo hacemos todo a ras de las pestañas hasta el lagrimal y luego alargamos también el rabillo hasta casi la altura del final de nuestra ceja como veis soy incapaz de hacerme el eyeliner, el delineado sin estirarme con los dedos, que ya sé que está muy mal, pero soy incapaz y lo siguiente es difuminar con un pincel de difuminar todo el delineado que hemos hecho con el lápiz en negro marcarnos bien también la línea del agua con el lápiz negro tanto arriba como abajo y máscara de pestañas en este caso utilicé esta de Essence que me encanta porque deja unas pestañas súper rizadas y con volumen y bien negras como a mí me gusta y aplicamos bien de máscara tanto arriba como abajo y lo siguiente es dibujarnos la forma de nuestra nariz que en este caso es como digamos el estilo de las calaveras de los disfraces maquillajes de las calaveras y hacemos unas rayitas como si fueran cicatrices alrededor de todo el borde del dibujo que hemos hecho en la nariz mojamos el pincel con un poquito de agua para que la sombra quede más potente y con la misma sombra o colorete en este caso yo que he utilizado para los ojos lo que hago es rellenar todo el dibujo que he hecho en la nariz lo siguiente es aplicar un colorete también en el mismo tono que la sombra de ojos naranja y haciendo un movimiento circular para que se quede como la manzanita solamente y luego con una sombra un poquito más potente para que se note más lo resalte con el dedo también dando esa forma redondeada en el pómulo a continuación cogemos eyeliner en negro y nos dibujamos la línea a los lados de los labios y marcamos con una X alrededor también como si fueran cicatrices en nuestra boca como os digo no hace falta que queden perfectos porque al final esto es un maquillaje de Halloween las cicatrices nunca son perfectas y hay que hacerlo lo más natural y siniestra posible así que no os preocupéis si no os sabe bien si una sabe más gorda que otra o más pequeña que otra porque yo soy la primera que lo hago fatal y lo siguiente es pintarnos los labios yo en este caso utilicé pintura al agua que lo que hace es mojar el pincel o directamente la pintura que ya viene en seco y con un pincel fui rellenando todos los labios de pintura negra hasta que quedara bien mate y opaco porque al principio es un poco traslúcida pero hay que darle varias capas para que se vaya secando pero bueno que si tenéis un pintalabios negro genial también y este ha sido el resultado de nuestro maquillaje de espantapájaros es terrorífico así que nada espero que os haya gozado un montón que os sirva de ayuda si lo ponéis en práctica ya sabéis no os olvidéis de etiquetarme en las fotos o dejármelo en los comentarios y que disfrutéis y paséis muy buena noche de Halloween adiós